Como las alas al viento, yo le levo a Dios mi corazón A ese Dios que en mi vida es de nada de tu amor Como las alas al viento, yo le levo a Dios mi corazón A ese Dios que en mi vida es de nada de tu amor